Una tarde a solas para entrenar. No hay nadie que me moleste. ¿Qué puede ser mejor que esto? ¡Hola, Al! ¡Hola, Sory! ¡Bueno, eso creo que me pasó en el mercado esta mañana! ¡Un tipo intento jotearle! ¡De seguro de haber pensado que yo era Key! ¿Por qué me estás contando esto? ¿Acaso crees que me importa? ¡Déjame tranquilo! ¡Estoy tratando de entrenar! Solo pensé que sería un buen tema de conversación, eso es todo. Pues no quiero hablar de eso. Sé que esta confusión se acabó. ¡No, pero...! ¡Se acabó! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Si fueras Key! ¡Estaría OK! ¡Ay, no estás bien! ¡Seguirías siendo el rey! ¡Si fueras Key! ¡Estaría aquí! ¡Listo para decir que sí! ¡Soy Key! ¡Y no estoy bien! ¡Y junto contigo estar! ¡Porque me ha de importar que te guste por detrás! ¡No, pues! ¡Si fueras Key! ¡No, pues! ¡Que te dirá! ¡Puede! ¡Si fueras puñalada! ¡No te podría abandonar! ¡Si fueras sigue! Yo estaría aquí, apoyándote sin cesar Y decir que no está mal, que naciste homosexual Y que, pues así fue tu papá Y que, si fueras gay Ah, me tuve un chato ¿Qué? ¿Otro más? ¿Por qué todos tienen que ser igual? ¡Ay! ¡Déjenme tranquilo!